Sin hacer ruido, ayer los diputados locales aprobaron una serie de reformas al Código Municipal para el Estado de Chihuahua con el fin de establecer una nueva contribución, no impuesto, que será todo un dolor de cabeza para los chihuahuenses. El golpe ya está dado, sin embargo, no se sentirá hasta el año 2013, puesto que se establece como una de las nuevas facultades que tienen los municipios. La modificación importante es la del artículo 28, la cual quedó, son facultades y obligaciones de los ayuntamientos, fracción decimosegunda, aprobar, en su caso, los anteproyectos de ley de ingresos y las bases de montos para el cobro de contribución de mejora sobre el valor de la propiedad y remitirlos al Congreso del Estado antes del día 30 de noviembre del año en ejercicio. Y como los presupuestos ya están aprobados este año, el golpe vendrá para el 2013. Las modificaciones que hicieron nuestros legisladores están para dar miedo, puesto que le van a cobrar, si así quieren y lo estipulan, hasta por pintarle la señalización de las calles o taparle un bache o ponerle un tope y no es broma. En el artículo 166 del Código en Mención quedó redactado lo que se entiende por obras de urbanización y aseguramiento, que es cualquier tipo de obra orientada a la integración, conservación, mejoramiento y crecimiento de las poblaciones. Así que prepárese. Recuerde que Miguel Fierro y un servidor lo esperamos de lunes a viernes en el programa Punto Crítico.